Ella me llevaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me dubiaste, ahora es tarde, ella me descarte Limpió mis heridas a tiempo, pensaba de mi sufrimiento Por más que me llore no pienso, rompe con esa nena que me dice Lloro, nena, llora, llora, mis temas como son las rosas Lloro, nena, llora, llora, dime tú qué sería ahora Lloro, nena, llora, llora, la que juega se queda sola Lloro, nena, llora, llora, mami, y este cuento no pasemos Y aquí se maqueda el mismo cielo Tú eres mi vida, ma Y aquí se maqueda la estrella Lloro, nena, llora por el cielo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Que ella me levantó Que a la época muere Ella me levantó, tú me dejaste caer Ella me levantó, la cama le toca a la mujer Ella me levantó, ella me levantó Ella me levantó, la niña llora, llora Ella me levantó, como son las cosas lloran